Buenos días Jesús, un cordial saludo a Meridiano 70 por el apoyo, por seguir el desarrollo del programa Superate Intercolegiados. Así es Jesús, el Instituto Departamental del Deporte y la Recreación con Deportes Arauca, en cabeza de nuestro licenciado el director José Gregorio Reyes Cadena y el doctor Ricardo Alvarado Vestene, gobernador del Departamento de Arauca, han apoyado y a su vez informamos el desarrollo de la fase regional del programa Superate Intercolegiados 2019 que se llevará a cabo del 10 al 18 en el Departamento de Casanare, en el municipio de Yopal. Tenemos la salida para el día 10 de septiembre desde el municipio de Arauca, se inicia con la categoría prejuvenil en los deportes de fútbol, fútbol sala, voleibol y baloncesto, todos estos deportes de conjunto quienes darán el inicio a esta fase regional. Sí, la salida de la categoría prejuvenil es el día 14 y a su vez es el ingreso de la categoría prejuvenil en los deportes de baloncesto, fútbol, voleibol y fútbol de salón que se desarrollarán del 14 al 18 de septiembre. Nuestro departamento participa con 200 deportistas en estas disciplinas deportivas. Pues la fase regional es del 14 al 18 de septiembre, como les estaba comentando anteriormente y seguido a esto los campeones de la fase regional pues clasificarán a la final nacional. Está, tiene una fecha para mediados del mes de octubre en Tunja, Boyacá y en la ciudad de Paipa también. Para nadie es un secreto que nuestro departamento se ha ido fortaleciendo a nivel deporte. La novedad que tenemos este año es que llevamos representantes de los diferentes municipios. Todos los deportes están distribuidos, como es por lo menos Arauca con el baloncesto, Saravena con voleibol, Arauquita fútbol de salón, Tame fútbol, Sala y fútbol, Arauca también pues tiene fútbol. Es decir, de que todos los municipios están participando y aportando deportes para esta fase regional. Entonces, podremos decir que es una selección íntegra que va a representar a nuestro departamento. ¡Gracias!